Vale, ahora sí. ¡Hola! Y bienvenidos fans de The Game. Se ven todos aquí en Roberto Piccolini Adventures. Because he knows the shit. Estamos aquí en Final Fantasy XIV, episodio 26 o 27, 28, no lo sé. Tampoco es relevante. Vamos a matar a Leviathan. Quiero, me apetece, me apetece ir a Leviathan hoy. Tengo como una hora y media de partida, así que hoy vamos a matar a Leviathan. Planamente, no sé qué significa Plain D. ¿Dónde está mi libreta del lore? Como siempre, la he perdido. No sé qué hago con la libreta del lore. Tiene que estar aquí. Tiene que estar detrás de este muro invisible. No está aquí. ¡Ah! Soy un desparpajo. Tengo cuatro cosas por aquí y las cuatro las tengo perdidas, desaparecidas. Missing, que se dicen. Bueno, ni cambia ni el título de esto, ¿verdad? Hostia, que una arruga hay aquí. No, no se ve mucho. Porque es muy de día ahora. Creo que no he cambiado el título del streaming. Voy a poner algo... Creo que lo que tenía la otra vez valdrá, ¿verdad? ¿Qué pone? A ver, sí. Voy a poner un esturión como baiteo a los de Umbral, a ver si vienen. Vale, pues eso. A ver, sí. Bueno, no sé qué os he dicho ahí. Algo de qué cosas. Si hay una posibilidad de que el Primal esté volviendo, debe ser prevenida. Tenemos que... De que el retorno, la vuelta del Primal pueda ser prevenida. Tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en conseguir ese objetivo. Antes de hacer... De que hablemos más de ello, vayamos a Ninshalominsa y vemos al Almirante. Ella no tendrá problema de intervenir a tiempo y cualquier duda, sin duda nos dará toda la información para que necesitemos. Ah, esto... Este era mi... Creo que era mi... Mi... Mi básico. Ninshalominsa. Ah, no, pero Lower no. Lower no, Lower no. Yo quiero ir a Upper. Pues vamos ahí. Ah, no, es Lower. Vale. Pues... Yo qué sé. Soy idiota. Me tenéis que hacerlo así. Lo tenía al lado, pero no sé si le daba así. Se tapaba la nariz. En plan... Bueno, me ha salido gratis el viaje. Que ya ves tú. Te están esperando. Tira para adelante, bicho alfalfa. ¡Hola! Merlinweep. Joder. Qué rápido habéis llegado los demás. Es verdad. Esta señora, esta. Porque tiene... La cola parece de lagarto en vez de furro, ¿veis? Bueno, bienvenidos amigos. Supongo que Histola os ha comentado lo que se viene. No perdamos tiempo entonces. De acuerdo a esta inteligencia, los Sagain no tienen suficientes cristales para invocar a su dios. Sin embargo, no contábamos con los Serpent Rivers. Y nada más, dándole suplemento en Zanalan. Por nuestro short sadness, como nuestro corto de vistas, o por no habernos enterado a tiempo, nos empezamos contra la terrible sospecha del inminente vuelta de Leviathan. La verdad sea dicha, no estoy inclinada a dejar que los flashbacks vuelvan, ¿no? Vengan hasta aquí a nosotros. Y mientras hablamos, la vorágine está lista para lanzar una operación a la escala para atacarla. O sea, cortar la invocación. Y daremos la invocación en esta contienda. ¿Estamos en Leviathan Games, no? Sí, que siempre me da miedo, tío. Pero... O sea, que sí, que lo siento. A lo mejor os lo pone más difícil. Muchos ideas de titán los Walderlands. A lo mejor la cosa se pone tensa. Lady Minifilia, estoy... Entiendo que quieres acompañar a nuestros soldados a las líneas fronteras, ¿no? A las líneas de batalla de... Ahí adelante. Solo puedo asumir que tienes razones para hacer tal cosa. Los trastengo, admirante. Pero me gustaría... ¿Algún Raden of the Drowns on the Tour? O sea, me gustaría no tener que explicarlas. Solo diré que hay algo que me gustaría ver con mis propios ojos. ¡Uh! Es lo que le dijo de que a lo mejor el... El... El don, ¿no? El... El... El gift este estaba relacionado con... Con Leviathan, ¿no? Algo dijeron. A ver. Los cristales son para Leviathan... La verdadera naturaleza del eco. La verdadera naturaleza del eco tiene algo que ver con Leviathan. ¿Ves? Algo me acordaba yo. Eh... Bueno, vale, sí. No te voy a denegar uno de tus... De tus deseos y... Para... Eh... 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 Si con ello... Eh... Le damos tu ayuda. Pero... Debes tomar precauciones. Eh... I shall require... You remember... Eh... Sí, quédate a mi lado. Eh... Hablemos de la operación. Eh... Soldado Piccolini. Nuestros scouts están en reconocimiento... O sea, los movimientos en Sagaín. Con... Con el Sapsa Spawning Ground. No sé qué cojones es eso. ¿Un barco? Cuando complete su misión volverán a la operación en el campamento Valle Calavera. Quiero que te vayas para allá y nos des los últimos informes de inteligencia. O sea, la comandante Falbrida, o comandante Oella o él, eh... Ha cambiado de la guarnición o algo así. Aleport. Ah, ya cancelado. Sí, idiota. Oh. Bueno, pero tengo mi chocabo. Que vuela. Esto es una raíz de esas. Si estás ahí. Eh... Venturero, señor. ¿En qué puedo servirle? No sé. Estoy encarado a la seguridad de esta base, señor. Así es hace un año que tomé este puesto. Pero... Eh... Defenderé el Valle de Calavera con mi vida, señor. Permite preguntarle, señor. El Valle de Calavera es un campamento establecido por el objetivo de protegernos contra las inclusiones Sagain. Eh... A través de contacto cercano con los... Que... Pe... Eh... Espaldas... Espaldas pez. ¿No? Los fishbacks. Entonces... Es que... 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 Se ha puesto aquí a la vorágine, ¿no? A tope. Eh... Mami, si estáis todo ahí. Seré un honor asistirte en... Cualquier cosa que... Eh... Salicen aquí... En esa mesa... Vale. Ah, nada. Spag with... Far... Ah, que... Que se le al lado. La madre que me parió. Ja, ja. Le decía yo. Digo, que diseñaba el genérico para un capitán. Hostia, pues no lo he visto, eh. Madre mía. Eh... Te está esperando, sión del séptimo de amanecer. Eh... 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 Aparte de los hombres y mujeres... Aquí, eh... Agradezco tu cooperación. La seguridad de nuestros ciudadanos es primordial. Con tu ayuda, preveniremos la vuelta del Leviatán. ¿Habéis visto que tengo un bufalito? No me acuerdo si... Eh... Me da igual, ¿no? Intelligence. Always. Always intelligence. ¿Te dan una caja de armas? Tengo un montón de mierda. No tengo ni que... No sé ni qué coño hacer con ella. O sea, no sé. ¿Para qué quiero yo? Marmoth Meat. Anda. Anda. Me pueden hacer mierdas. Pero no soy cocinero. Bueno. Eh... Como quizás sepas, los scouts de la vorágine han sido enviados a reconocer Sapsa Spawning Grounds. No sé. Un sitio. ¿No? El sitio ese. Eh... Aunque me duela admitirlo. La vorágine nunca se ha encontrado a un enemigo como este antes. Debemos proceder con toda precaución. Voy a subir un poquito el volumen. Eh... Entre otras cosas, han... Que Leviatán quizá, eh... Emerja. Asumiendo que llegue. Y su llegada es... Eh... Una tarea ardua. Me temo que quizá... ¿Les han fallado? ¿Les han caído? O sea, se han caído. O sea, se han caído, ¿no? Para bien o para mal. O sea, para mejor o peor. Eh... Tenemos que asegurar... Que asegurar su destino. O sea, que se hayan muerto o que estén bien. Eh... Si no es mucho pedir. Eh... Tírate para buscarles. Cinco scouts. Eh... Se aventuraron en Sapsa. Eh... 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 Vana está muertísimo. Es como... A ver, ahí. Es ahí. Que no quiero yo unirme a mierdas estas. Uy... No hay nadie. ¡Ah! ¡Oh! Ah, eso te puedes subir para que vas en chocobo. ¿Dónde están? Ah, que tengo que usar un objeto o algo. Ah, que tengo que usar un objeto o algo. No hay nadie, ¿no? ¿Qué dice esto? Use the master of the stone private. Claro, tendría que haber un... Un... Un este herido. ¿No? ¿Y dónde está? Ah, míralo. Ayuda, por favor. Un restaurativo. Gracias, te debo mi vida. Fuimos emboscados por los, eh... No sé qué es River. No sé, no sé qué es la serpiente. Eh... Tan poco armados como estábamos. No siquiera tuvimos una oportunidad. Es un pedazo de hacha. Eh... Puede huir hasta aquí, pero los otros fueron capturados. Hemos sido llevados a la lengua a la serpiente. Estoy seguro de ello. No puedo hacerlo solo o volver al campamento. Pero me temo lo peor de mis camaradas. Sálvalos. Bueno, o sea, puedo hacerlo yo solo. Ah, hay que meterse aquí abajo. Sí, ¿verdad? Esto tiene pinta de que es por ahí abajo. ¡Ah! De hecho, aquí ya he estado. ¿Verdad? Que aquí había pescado por ahí. Aquí vinimos, robamos una cosa y nos piramos. ¡No! ¡Ah! ¡Oh, que me muero aún! ¡Ayuda, mi marmita! ¡Ah! ¡Oh, que me muero! Me morí. ¡Hostia! Eh, vale. ¡He muerto! ¿Qué te parece? Papá, papá, papá. Papá, papá. Los pedazos de paliza me han dado, tú Sí, ahí sé Ah, es una montura Marmita, no me has protegido bien, ¿eh? Se supone que tú me vas de tanque Claro, es que me he empezado a pegar los de los otros lados Duérmete ¿Has dormido aquel? Es que ha venido este, ¿sabes? ¿Tú, no te puedes ir a tu casa o qué? A tu casa Este es el juego del pato No, no, Speedy No es el juego del pato El juego de pato solo se juega cuando hay amigos Y ahora mismo no hay amigos Este es el juego de Roberto Piccolini Pero hay un pato, ¿dónde hay un pato? Yo soy amigo Pero tú no tienes el juego del pato Cómprate el juego del pato, Speedy Cómprate el pato juegos Es increíble Es el mejor juego que hay ¿Por qué no tienes pato juegos, Speedy? Cómprate pato juegos Si te compras pato juegos Jugamos Me parece un juego Demencialmente bueno That game O si no, algún día podemos probar A hacer lo que hizo Dada Que es que podemos jugar con una sola copia al juego O con un Steam Y siquiera sé cómo funciona Es más fácil que las Magic Pato juegos se aprende en 5 minutos Es mucho más fácil que las Magic Te lo aseguro Los cartones mágicos es más complicado que pato juegos Bueno, malas noticias, señoras Han vuelto sus amigos Ha vuelto Gracias al navegante Cuando me han enterado Que fuiste a la lengua de la serpiente Por tu propia mano Temí Que conocerías un destino terrible Efectivamente Me mataron una vez Pero dime ¿Qué ha sido de los demás? Aquí tienes Sus cadáveres Oh no Sus heridas No estaban hechas para matar Pero torturar Y dañar Esta barbarie No conoce límites Enemigos o no Han ido muy lejos Me pregunto Que habrá sido de los otros dos Que no sabemos dónde están Regreso para que no hayan Sufrido el mismo destino Al final Uno de mis hombres Vino vivo Y por lo que Y por lo que te debo Las gracias El precio que hemos pagado Es claro Pero nuestra inteligencia Fuera Incluso mientras hablamos El almirante Nos ha dado los detalles De la operación Los cuernos de batalla Sonará en cualquier momento Estate listo Para Para salir A la embarcación Cuando lo hagan Se vienen las putadas Oh Se viene Ojo Leviatán Cuidado Leviatán Malditos Bastardos Pescado O sea Pescaditos Es decir Pescadores Bastardos Hijos de puta Que se dice Un momento ¡Hostia! ¡Hostia! Una foto de Una foto de Musra y Aimpopu ¡Hostia! ¡Hostia! ¡De hace siete años! ¡Hostia! ¡Huala! ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡Hostia! No la voy a enseñar En directo Dile que te la pasen Dile a Musra Que te la enseñe ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tanto guapa! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí que no sé Hace ese tiempo Ahora voy a hablar con él Un poquito Pues qué pedazo foto Tú Sobre todo Popu Popu es el O sea Jorge es el que El que dices ¡Wow! Otra persona ¡Qué guay! ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene barba Tiene mucha barba Tiene mucha barba Y mucho pelo Me recuerda a mí De hace cuatro años ¡Ja, ja, ja! Qué guay Eh, bueno, sí Que peces asquerosos Hay que reventarlos Se ha hecho de noche Mientras esperaba Mira, qué alta es esta señora Tú Mi infilia parece una enana En su comparación Joder, qué altos son estos En general Es que mi infilia Parece una enana En comparación a todo el mundo Paz, comandante ¿Dónde? Estamos aquí por un motivo Tú eres muy chiquito Ya, pero mi infilia es tamaño humano Y mírala Eh, venganza Eh, ¿qué quieres tú De querer? Eh, con perdón Esa admirante Eh, quizá quieras Mantener una cabeza Clara No sé O sea que Tiene mente fría A ver, sí Bien Eh, de acuerdo a nuestros Supervivientes Scout Eh, los Sahaggin Y sus Minions Es como Goblin Minion Eh, ya han empezado A amasar el aterito En las profundidades De Shapsa Si no actuamos Si, bueno Si actuamos Que sea hora Los hombres están listos Esperamos órdenes Admirante Como predijimos Oshahgain Eh, han Eh, reforzado La seguridad Alrededor de Las zonas de De aparición De spawn Eh, un ataque frontal Es, eh Se encontrará Con mucha resistencia Ah Pero No We are not So Unless As that Commander Que no somos tan tontos Como para atacar así De boca Dividiremos nuestras fuerzas Y les pegaremos Fuerte y rápido Así De prisa y corriendo Pssst Rápido y furioso Antes de que tengan Si día de tiempo Déjenme ir Recuerda Nuestro objetivo último Es Eh Tomar el aterito De Shapsa Y eliminar El cura El cura De los shagain Eh Que está presidiendo La invocación No estamos aquí Para matarnos A todos La vorágine Eh Se Se Enfarzará Y distraerá A la legión De Shain A la Legión De los shagain De piratas Ahogados En serpentón Comandante Tiene Encargas De esto Te ha tocado Ten en mente Que La Tierra Es Debil No se No se Que Fuerzas De ataque Dejemos A Ni idea Una formación De galeones De De la Flota Carmesí Eh Se cargará El enemigo De lejos Mientras tanto Los siones Formarán Unidades De Para confundir A los shagain A los defensivos A los shagain Robeck To y Stola Vosotros dos Iréis al lugar Del ritual De invocación La Yo creo Que podríais llegar Sin que os molesten Mucho Porque eres chiquito Tangre y Yugiri Vuestra misión Porque Yugiri Era parte de nosotros Esta señora Que le importa Toda esta movida Tangre y Yugiri Vuestra misión Venía refugiada Yo no voy a luchar Por Bueno Ofreció su espada Eso es verdad Vuestra misión Es atraer A cuantos Shagain Sea posible A Fuera de los lugares De aparición Habiendo hecho eso Take your heels Poneos los tacones Y dar una vuelta Y listo El proyecto Que os echéis una mano Cuando todo Se haya puesto en marcha Yo misma Cortaré Cruzaré camino Hasta el Eterito Y acompañado Por la Infilia Como hemos acordado A la A la batalla A pegarse ¿Cuándo fue la última vez Que luchamos Lado a lado? Hace mucho tiempo Me temo Bueno Supongo Pero bueno Vamos para allá Hombre Cuando fuimos a Titán ¿No? Cuando fuimos a Titán Fue la última vez Que Que luchamos Juntos A la Vamos para allá Le cuesta volar No le cuesta nada Vuela perfecto Vuela increíble Míralo Que dominio Que dominio De la volación Hola Intrusos Se murió No por favor No quiero meterme Una raid A la vez Que hago esto Gracias No Quiero Ah Voy a hablar Con Musi Ahora vuelvo Fuerte y flojo Que vaya bien Guapito Disfruta De lo que te queda De vida Disfruta De lo que te queda De vida Es una frase Que se puede decir Con la mejor De las intenciones Pero parece terrible ¿Verdad? Es como En realidad Espero vivir para siempre En realidad Es como una Es como una bendición Muy bonita En plan Disfruta De lo que te queda De vida Pero Es amenazante Porque implica Poquito Antes yo lanzaba La maldición De disfruta De lo que te queda De día Como si fuera poco Pero esto Además es amenazante Lo que te queda De vida ¡Me voy a morir! Que no estoy atento Oye Que me muero ¡Oye! Ya estamos ¡Ay! Dos veces Que me muero Ya Depende De la otra persona Más que portes Pues se llama Lo peor Mira Hacia las estrellas Hasta el infinito ¡Buena, Roberto! ¡Oh, no! Tu montura No puede volar más Y te chocas Contra una barrera Y canónicamente Una barrera De magia Y que me impide Tirar para adelante Para arriba Para, 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 para Pero si Musa Pero si Musa Dirige una partida ¿Ara enseguida? Que no quiero yo Fate Ni 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 le pollas 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 Hostia, acabo de enterarme de que fuego 3 no pega en área. Estaba convencido de que sí. Estaba convencido de que fuego 3 era en área, pero no, es como rayo 3. A ver, cúrate un poco, Roberto. Que es que tiene toda pinta de que pega en área, ¿no? Pues se ve que no. ¡Por el señor Leviatán! ¡Ah! ¡Ay, no puedo echar el este! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pistola, no! Cuidado, está herida. ¡Ah! ¡Me cago en! ¡Vamos! ¡Ay, no! Tengo que matar a la gente. ¡Jolín! ¡Basta con las áreas! ¡Oye, basta ya! ¡Oye, basta ya! ¡Oye, basta ya! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ay, no! ¡Me pegó! ¡Se murió! ¡Qué liada! ¡Ah! ¡Papapapapa! ¡Papapapapapapapapa! ¡Ah, Dios! Ojo. ¿Por qué colaboran con humanos? Ah, vale. Son los thralls, esos de los que he hablado. ¡Hostia! ¡Tancred! ¡Hijo mío! ¡Señora, por favor! ¡Guau! Luchad vosotros, no me vais a luchar a mí. Pero se la ha creído. Pensaba que le iba a empujar de una patada o algo así para clavarla. ¿Por qué? ¿Por qué gastaron tantos recursos en esta cinemática en concreto? Eso ha sonado a interés. ¡Hay pastel! ¡Tenemos pastel! Sí, por favor. Pegadle al calamar ese. Me está dando miedo. ¡Eso! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, vale Sí, bueno La fantasía muere cuando... ¡Oy! ¡Que el mourito este se mueve! La fantasía muere cuando mete salvas de fuego Pistola de descañada, pues se ha petado tres balas Pistola va a hacer algo guay, ¿verdad? ¡Pero bueno! Pistola no hace nada No lucha Que alguien les pare a estos o algo ¡Pistola no hace nada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero tampoco ha aparecido mágicamente, simplemente ha salido. Se lo va a comer al sacerdote. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Quizás pareciera que el primal ahora hace de luz abierta. Pero ¿por qué no se apaga su su avión? A menos... ¡Gobrías, tu nos apaga! Quiero impulsar un cajón de flujo. Y ya está. Y ya está. Vale, en algún momento imagino que Leviathan tendrá un ataque de tsunami que habrá que intentar evitar de alguna manera. ¿Cómo vamos a...? Vale, sí, hay que evitar, ¿no? El tsunami. Vale, este mismo. Sí, hay que buscar como alguna manera de defenderse de la ola, ¿no? Simplemente entrando la vamos a palmar. ¿Qué es eso? Tenemos que echarnos para adelante. Mientras le maten, me parece que es mal abierto. Efectivamente está fuera de nuestro alcance. Nuestra flota... Está un segundo de no estar... ¿Dónde vas, búfalo? Que sí, que será un problema. Necesitamos otro plan. Vamos a LIMS a lo minsa y digamos que podemos pensar en otra cosa. Os esperaré en la sala de comandamientos. Y se desaparecen. ¡Espera! Gratis Que da igual porque nunca se me va a acabar el dinero Pero eso Oye, ¿verdad? Vamos Que sí Que entres dentro Que te esperan A ver, quiero matar al pescado ¿Qué hay que hacer? A ver a qué hacer buscar alguna manera de He visto un vídeo de que prácticamente Duplican la cantidad de voz doblada que hay de un juego a otro O sea, de una expansión a otra Eso mola Vale, que hace muchos años Leviathan salió Y envió como un super tsunami Pero se lo cargaron antes De que podía hacer mucho daño Vale, y la segunda vez que vino Lo hizo todo O sea, le metió fuerte Se comió un montón de costa I was subsequently occupied by the Sahagin Aye, the thrice-damned creatures Transformed it into a spawning ground for their brood Given the quantity of crystals stolen To feed him and his legion of trolls We can be fairly sure that Leviathan Is stronger now than in his previous incarnations Right, I'll make If that sea demon is left to reap heaven What befell Hearthstone may well befall a larger settlement Even Limsa ¡Hala! That cannot happen The primal must be stopped Evidentemente Whatever our objective at the world But how are we to achieve it? The sea is Leviathan's uncontested domain The ships of the third squadron could not close to within a hundred yards of the primal Nor could their cannons pierce his defences I have read the reports, Master Fancred Our warships may as well have been bloody pleasure barges for all the good they did Seven hells Is there no way that we might strike back? The company of heroes defeated Leviathan having first lured him into an inlet But we must need to contend with him upon the open sea It will avail us a little to consult past experiences Que lo atrajeron primero A una zona de tierra Le podemos poner un pollo Me apetece comer un poco de pollo frito Seguro que a Leviathan también Speak freely, Marshal Leviathan es el segundo ídolo más fuerte Siempre lo ha sido Bueno, mentira En los primeros juegos sí Era Leviathan y luego No sé quién O sea, Titan, Leviathan, Bahamut Y Fridlamu y Shiva un poco en el abajo Pero luego ya en el resto del juego Siempre hay dolores Invocaciones Yo lo llamo de dolores porque el 4 es el mejor juego Siempre hay invocaciones más poderosas Entonces Leviathan es como el tier medio, ¿no? Tier medio alto Nos meamos todos en el agua Corromper el mar Eso sí que es pescar a cañonazos O sea, un equipo para pasar Para reventar el mar, ¿no? No, 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 no Supresar las defensas de Garuda es una cosa Supresar las atacas de Leviathan es una cosa Supresar las atacas de Leviathan es una cosa Es una cosa En las cuestiones de la ciencia Estoy como un babblante Pero no puedo imaginar que este tipo Sería posible sin una verdadera montaña De corrupción de cristales Sino que el mar No, 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 no... ¿Te recuerdas la historia de Miss Beard? Se dice que se agarró dos barcos juntos, lado por lado. El mejor es que se agarró su plunder. Podríamos intentar repetir el truco. Los dios sabían que sería más rápido que construir un nuevo barco. Miss Beard hizo esto. Realmente, Marshal, sobre el sujeto del rey pirata, tú eres un escolar. Ahora, por lo que he hecho, me ha molestado. ...en cerca y constante proximidad con el objetivo. Para ello, debemos agarrar nuestro torneo para los Leviathan. Esto en sí no será pequeños pies. La velocidad de rodaje será necesaria. Pero, debido al peso del cargol, que solo será atainable con ayuda de un volante. Esa sonrisa. Dime que puedo matar al Leviathan sin tener que ir a buscar el barco ni hacer 80.000 misiones de ir hablando con gente para construirlo. ...se va a morir el meneste. Será peligroso para todos involucrados. Pero no tenemos mejor recursos. Muy bien. Esto es evidentemente poco importante como para que se puedan morir. ... 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 He entendido eso, porque a lo mejor no es eso. Las lindas dicen que caminaron entre los... Ah, no, tiene que ser otra cosa. Tiene que ser como la gente como tú, en plan... Guerrero de la Luz. Que una vez caminaron con nosotros, pero confieso que nunca lo he creído. Tendría que haber vivido... Que yo viviría para conocer a uno, para observar a uno, es... O sea, como tranquilizador y horrible al mismo tiempo. Ahora que me he encontrado cara a cara con Primal... Bueno, no como tú, con los Primal... Ay, no entiendo nada de lo que dice esta señora, de verdad. Tiene un inglés muy raro. Empiezo a entender por qué los garrionos les temían. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa, cara? ¿Pasa? Un mensaje adivinante. Creo que debe ser entregado inmediatamente. Estoy oyendo. De acuerdo a la chaqueta amarilla... Un hombre parece declarar haber derratado a la libertad. Ojalá. A puñetazos. Lo ha matado un labriego. Uno de la compañía de héroes. Los detalles son muy raros ambiente. Hemos enviado uno de estos... Hemos... Vale, hemos enviado uno de los nuestros para preguntar al individuo. Que es imposible. Vamos. Hemos enviado a la defensa de Limsa Lominsa a dos barcos, algo de cuerda, un montón de cristales. Podemos ignorar a ese hombre. Si ese testimonio podría darnos alguna manera de ventaja. Literalmente, todas las personas que caminan por este sitio de nivel más alto que 50 han matado a Leviathan. Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera de nivel de 50 ha matado a Leviathan, obligatoriamente. El hombre que está buscando se cree que es un residente de Grey Freed, en Baja La Noscea. El soldado de la tormenta le ha enviado la pregunta. Ya está ya llegando. Que tu viaje te vaya a puta madre. Vale, pues evidentemente no es simplemente matar al Leviathan. Hostia, no hay nada para aparecer aquí. Uf, qué pereza. ¡Ah! Espera. ¡Ah! Ahí. ¡Ánimo, Roberto! ¿Cuánto te queda? No lo sé. Yo creía que iba a matar a Leviathan hoy. Pero es que en 27 minutos empieza Umbral. Y no quiero contraprogramarme. Así que... Aquí y hacia allá. Es que... O sea, iba a matarle ya. Pero dicen que hay alguien que clama de haber matado a Leviathan. Le he dicho que literalmente cualquier persona con nivel más de 50. Que hay por aquí caminando. Ha matado a Leviathan. Pero sí, no sé si voy a llegar. O sea, estoy into the hero of the world. A ver, lo puedo mirar en la página esta. La tengo siempre abierta ahora. Bueno, a ver, no siempre. Pero la tengo en el navegador. Accesible. Este sitio no he estado ya. Este va a ser un men de estos que ya he conocido. ¡Ah! Este es el de la... ¡Eh! Unas cartitas. Tremendo. Triple trial. Pa'lante. Que te calles. No me importa una mierda la que te va a contar. Quiero jugar triple trial. Solo noche de Free Fire. Madre mía, qué cosas tiene. Me tengo que poner un 2. ¿En serio? Joder, me lo vas a quitar, tío. ¿Qué paisa te va a dar? Bueno. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fuck! ¡Oh, no! ¡Oh, mierda! Empate. Rematch. ¡Ah! No quiero empezar yo. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Sí! ¡Puedo! Esto está bien. Esto me permite quitar... ¡Ahí! ¡Ese! ¡Qué hijo de puta! ¡Mierda! ¡Voy a ganar! Me da una carta de un Mowry, pues ya tengo una. ¡Un juego de cartas! ¡Hola, Loon Cell! Necesitas cartas mejores. Sí, pero ¿dónde se consiguen las cartas mejores? ¡Ah! ¡Toto! ¿Dónde venden cartas mejores? ¿Dónde se consiguen? ¿O a quién quiere ganarle? ¡Ah! ¡Me cago en! ¡Ahí! ¡No! ¡Ah! ¡Tengo muchos doses! ¡Te las suelto el jefe de random! ¿En serio? ¡Ay! ¡Ah! Esta no la paso. ¡Tarata! ¡Oh! ¡Empate! ¡Uh! ¡Venga! ¡Puedo! 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 Estoy enganchado, ¿eh? ¡Puedo! 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 Es que lo de poder elegir solo una es lo que juega básicamente a 50-50. No, no quiero empezar yo. Empezar yo es lo peor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Cham! 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 ¡Qué puto! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Se acabó! Bueno, tú ganas. ¡Ah! Este era el loco este. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero este era un mentiroso! Este ya vimos que decía haber matado a Titán, pero que era un mentiroso de mierda. Que este... Que este... Este Ben... Que por cierto lleva como El peor uniforme Que he visto en mi vida Es la vestimenta más terrible Que he visto en muchos años Era un creído No hay que haber persona que se acuerda de este hombre Yo me acuerdo de él Si, este tío Cuando lleva a matar a Titán Es que es verdad Cuando lleva a matar a Titán Lo tengo apuntado por aquí Lo voy a buscar Enterprise, no, antes Mira, han derratado a Titán Rintalind La Jabrea No, la Jabrea La Jabrea, o la Jabrea o así Nero Y ahí Puede un tal que es Vale, que se llama Gallus Pero se cambió el nombre Que es un señor creídito Que dice matar a Titán Sí, sí, claro Por supuesto Que no, que no Me acuerdo de este señor Que además vestía fatal Que ya lo dije en su momento Que viste de mierda Que feo va Bueno, sí Mira, eh Tiene el este de Jill El este americano de interior Que no sé traducir esto Tenemos una buena Una historia sangrienta Es que no entiendo nada De lo que dice Algo de un vaquete De llevar unos Bolsas de grano Al molino Pero señor Esto que has dicho Antes de Ah, vale Es verdad Es verdad Es verdad Que cuando tú le dices Cuando tú vas a él A decirle Cómo matar a Titán Él te dice Vale, sí Pero primero haz estas cosas Y te dice tareas mundanas En plan Hazme esta movida Hazme esta movida No sé qué Pero sí, tengo una buena historia Pero primero lleva los sacos Ah, era literal Y me has hecho Coger esas naranjas Para ti Y antes He limpiado los establos Del chocobo Y antes He hecho Llevar He hecho Rodar la rueda Del molino Y antes O sea Le está haciendo La misma trama Que me hizo Es que encima Va en calzoncillos Este tío es la polla Me encanta este penejota ¿Qué día es hoy? Hoy es 27 ¿Dónde entiendes la moda? Le digo Te disfazas así Ana, por favor No estoy tan depilado Este hombre está muy depilado La opción que sale De mis sueños será así Uy, 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 uy Qué cosas No estoy tan depilado Terriblemente, ¿no? Además tiene un Chocobo tatuado Como lágrima O sea Se puede ser más enji Que este desgraciado La madre que lo parió Ojalá 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 Salías en tus sueños Ojalá Poder ver Esa personalidad mía Ahí presente Ojalá Hostia Cromos de umbral Están haciendo No me tiendes a diseñar personajes Más sortera Que eso Dale Safron Dale Dibuja Viridio así Saca captura de pantalla Viridio así Y lo canonizo No, no lo voy a canonizar Señor Dios Está He trabajado Tres días Sin dormir Tres días ¿Y te oigo Quejarte? Bah Supongo que algunos No están hechos Para las cosas tan duras Vale, vale, vale Te daré lo que quieres Eh No se ha dicho que Nunca se ha dicho Que el viejo Tra 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 De Dios No es un alma Generosa Ahora Atento Como te dejan sentar En una silla Así Esto te tiene que sudar Que lo flipas Ahora tiende las orejas Porque no me voy a repetir Muy modesto ¿Ves? Hay mucha epicidad Hay mucha Hay más epicidad De lo que alguien puede Llegar a A A soportar ¿Yekken? Es que no sé ¿Qué idioma habla? Ajá La historia de la victoria De Taktoum Contra el El malvado Prim Leviatus Levi Leviavitus 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 Le 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 Leviavitus Es grande No 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 me equivoco Para darte una idea De como grande Cada una de sus escamas Es Tan ancha Como No No es eso Lo que pone ¿Verdad? To give Yee An idea How big Each of his Scales Is about as wide Across as Mi Ma Os 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 Mi Members Long And And That's not Min Tell me Mi Vale Ok 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 No 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 En serio Es eso Mi Members No No será como mi altura En el lenguaje de esta gente O sea O sea Es la altura suya O es La longitud De su miembro No No Es la mala No O sea Es la Es la Vamos a Es la mala No No Es la mala Tactum Por favor Lo voy a apuntar Tactum Es la mala Por favor Vístete Cuando luché Apenas Podía verle De todo lo que me estaba Atacando Todo lo que me estaba echando Eh Must be in a the wounds Word at least O sea De todo el agua me echaba Tenía que ser capaz Como para llenar un 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 lago Incluso me Pegó mi hacha Confiable Fuera de mis manos Por supuesto Eso Fue un Grave Mister Y este Desgraciado Me gana a las cartas ¿Qué pasa después? Bueno Le cogí de la cola Claro que sí Y le Y lo até Y lo até Le hice nudos Pero No quieren Demorarme la gloria Todo para mí mismo Dejé a los Al grupo de la compañía De héroes Que se quedaran con el resto Contra este luchas Y le matas de un golpe Pegas un ataque de fuego Y se cae al suelo Eh Como dije Era modesto Pero heroico Quizá demasiado modesto Ahora Hay algo que Que Puedo decir Es que nunca Eh Yo nunca You can never Truly O sea Yo nunca Puedo derrotar Un Leviabitus Es que Sí Como que no tenía confianza La compañía Ha hecho Una doble mirada ¡Wow! Eres tú Lo siento No quería No solamente Estoy disfrutando De la atención Pues hemos jugado Las cartas Esto es todo Este es Retiro todo lo que he dicho Nunca fui parte De la compañía De héroes No soy asesino Realmente Soy un completo cobarde No soy Más que mierda De Chocobo No Soy los Soy los Soy los gusanos Que encontramos Dentro de la mierda De un Chocobo Me gusta Mentir a las mujeres Eh Para Tumblr Tumblr No sé O sea No sé qué hacerles ahí Espero que no sea Algo malo Eso no pasa mucho Mi ¡Ah! ¡No! Mi miembro Es pequeño Y patético Pero porque El mejor personaje De todo Final Fantasy XIV Estaba aquí Y no lo sabíamos Mi pequeño Miembro Es patético ¡Dios! El mejor El mejor El mejor personaje De toda la saga ¡Eh! ¡Hostia! No ¡No! ¡Ahí es! Eh Que no me pegué Contra Leviatabitus Pero Pero lo he visto Con mis propios ojos ¡Eh! ¡Eh! Fue Fue hace unos años Cuando estaba trabajando Con las manos de O sea Como ayudante De panadero Estaba Sinking Mi duties One day Lo tenía De dejar Está como En plan Pasando de mis labores Y pasando por el Por el este Cuando lo vi A ver Que estos van a empezar Partida Ahora enseguida Eh Sí Que me encontré ¿No? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Dioses ¡Eh! 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 Porque hay un niño Ahí atrás Lleva Manoplas Lleva A ver De todo el diseño Eso es lo que te extraño Sí Lleva manoplas Lleva muchas cosas Lleva muchas cosas Y muy pocas a la vez Es Es increíble Lleva muchas cosas Y muy pocas a la vez Eh Espera ¿Estáis preguntados Sobre Leviatus? Eh ¿No creéis que Que es que O sea Significa que estás planeando Pegarle, ¿no? O sea Matarle Bueno Ten cuidado Realmente es terrible Asesino De Sí Si no tienes cuidado Te Te tragará En el fondo del mar Ya está Para eso hemos venido aquí ¿Por qué? Tú Inútil Eh Hijo puta De Mentiroso No puedo creer que me has hecho Cargar mierda De hecho ¿Cómo? Increíble Esta Increíble Que sencillito Y a la vez Que increíble Todo esto ¿Eh? Roberto Este es mi filia ¿Has encontrado Algún uso Contra Leviatán? Te pido perdón Perdón O sea Perdón Eso como Disculpa Leviavitus Ya veo Vale No Ni mierda Eh De todas formas Tengo cosas Leviavitus es como otra movida ¿No? Como otra cosa no tiene que ver con Leviatán Supongo Que sí Que hemos preparado el bajel Y que está completo Y te esperamos en el sitio este Va a estar increíble Esta parte De día Una increíble manera De llevar De llevarme Mientras esto se completa En serio Ah va Estoy ahí De 10 Hostia Que sol Muy de reírme Esta parte Me ha gustado mucho Mi miembro es pequeño Como parte De sus excusas Pero coge el TP Que no puedo Que no he venido aquí nunca Que estoy en una túnel Que no he venido ahí A ese sitio nunca Ay Uf Tengo mucha mierda En el inventario Me pongo nervioso Paparapapam Paparapam ¿Dónde? Ah vale El Coma Come Whirl No sé qué es Whirl Lo llamo Vale Sí Al barco doble Se ha puesto Una plataforma Para que os Mováis libremente En batalla Vale Sí Hay la área de lucha Ah vale Ahora ya es pegarse Contra la libertad ¿No? Bueno va Vamos a por él He hecho Veo esa mirada Estás listo Habiendo Ha sido construido En gran velocidad El Horliter Quizá no sea bonito Pero te aseguro Que significa Horl Para llamarle Come algo Y no Horliter Ha sido llenado Con nuestro amigo La de Kimmel En un conversor elemental Asumiendo Que la cosa funcione Usará el poder De los cristales corruptos Para Robarle Robar Levietan Levietan De su O Giscolo Pero Vale A quitarle el control A Levietan Del mar Dependiendo De como vaya La batalla Quizá necesites Activar El cacharro Manualmente Uh Vale Esa es la mecánica Se espera Que los Hagains Y sus Trasgos Intenten Venir a la defensa De Lidiatan De acuerdo A la B Acordely De igual manera La vorágine Una vez Utilizará Sus Entretenimientos O sus distracciones Tancre Distola Asistidos En esos esfuerzos Lo tomaremos en cuenta Vale Que nos unir Que nos montaremos Como en diferentes Cosas De cosa Pero que palabras Tengo para el hombre Que se ha hecho Que ha hecho Un Deporte De matar Dioses Menuda frase Más chula Que palabras Tengo Para el hombre Que ha convertido Matar dioses En un deporte Solo esto Ten cuidado El mar Es un lugar Que no perdona Y que el navegador Que guíe tu Te guíe A través de la tormenta Guerrero de la luz Hago eco De los sentimientos De la miante Y añado un par De palabras De mi cosecha Voy a tocar Umbral ahora No? Si Vale Pues ahora Esa de raid Que cojones Haces Musa Con esto Se ha vuelto Super abstracto Ya el Momento Combatiendo El punto Con doble punto Vengo Vengo a decir Que los anuncios De próxima sesión Están rozando Unos límites Absurdos Que no Tienen Ningún tipo De Lógica Ni sostenibilidad Vengo a quejarme De este hecho Tienes que rellenar Un documento Por quintuplicado Para formalizar La queja Hostia Podríais Picaros Me gusta este pique En plan Buscar maneras Super originales De llamar Hasta el punto En el que no se entienda Ya Ni como Hay que llamar A los jugadores Poniendo el meme De Juan Juan Arroba Próxima sesión Y ya está Y tú ya divinas Y tú ya divinas Bueno Que vaya bien chicos Divertidos Hasta luego Joder Vale Si Que pa'lante Es que Ha puesto Una imagen Ridícula Ha puesto Una tontería Super grande Hecha con el paint Y Lo ha puesto En las próximas sesiones Que ahora tiene un sentido En las próximas sesiones Bueno Vamos a pegarnos Contra esta gente A ver Ana ¿Juegas? ¿Te me unes? Solo voy a hacer esto Estoy al TFT ¿Al TFT? ¿Tú juegas esas cosas? Eso es el del LOL ¿No? Terrible Hoy sí Como osas Pues voy a jugar A que el suelo es lava Con este Con estas maderas ¡Ah! ¡Ah! Llego a la caja ¡Vamos! No me deja saltar más Ya somos tres Tres guerreros El meme de Juan El meme de Juan Como próxima sesión Ojalá Algún día Lo tengo que hacer Hay que hacer cada vez más ridículo En la llamada de la próxima sesión Sin ningún tipo de sentido Me ha hecho mucha gracia Voy a ir a mear Mientras Mientras esto se sucede Voy a ir a mear No estoy en Levia Raúl, ¿verdad? A veces me asusto A ver, un streaming Ah, pero sí, hijo de puta Tengo que matar a Leviathan y os hago raid Mato a Leviathan y os hago raid, no os preocupéis Pero lo tengo que matar ahora Ahora no puedo dejarlo Tú tira a dirigir, hombre A ver, os he visto Sesión 105, no te olvides ¡Oh! Se empieza Vamos, se viene Se comienza Eh, nos falta un Warrior de estos Pa, 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 pa ¡Vamos para allá! Ya es la plataforma esa Pero ahí no son dos barcos pegados Qué mona la piratilla esa Estáis tú que le dais Que viene Ah, vale Ese es el cacharro Pero no son dos barcos pegados Ni mierda Ni mierda Ni nada Es que es una mentira Qué guapo Ese es el diseño Es un diseño muy Me dice aciente a Leviathan Ese es un diseño que no cambia mucho Así como Ifrit y Siva Así que te los cambian y tal Leviathan siempre es el mismo El mismo bicharro ¡Vamos para allá! Se le... ¡Uy! ¿Y esto? Oh, se escondió ¡Ah! Esta es como la versión mala, ¿no? O sea, es como la primera fase O algo así Porque está siendo muy fácil ¡Ah! Nos ha soltado bichos Ni me había enterado Mi mía Cuántas luces No me entero de nada Te juro que no me estoy aclarando Qué cojones está pasando ¿Qué cojones está pasando? ¡Uah! Pues parece que este es el combate No me han tirado Ni algo que ha pasado ¡Ay! Se ha ido Vale, esto como que nos protege ¿No? De los oleajes ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? A ver, vosotros dos no podéis ¿Eh? Vosotros dos no podéis ¡Ayudadnos o algo! Bueno, se mueren Perdimos ¿Qué pasa si es funny? ¿Qué pasa si es funny? ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando tira la ola? O sea, entiendo que tiene algo que ver Con el pavo este de en medio Pero no sé Pero no sé el qué El pavo ese está tirando Tantas lucecitas Ah, hay que reventar la cola Ah, porque no hemos reventado la cola Puede ser Hemos pasado de la cola Eso es verdad Es que me muero Ay, me están silenciando Me están metiendo a sueño Creo que es sueño Es la cola, ¿no? La que me está reventando ¡Joder! Me voy a morir, tú Pero nos va a hacer lo mismo Ah, hay que darle esto ¿O qué? Hay un conversor de no sé qué ¿Esto qué hace? Que no le quiero dar yo Y ya no la voy a cagar Entiendo que tiene que ser el que sabe Que es el líder ¿Ahora? Hay que darle ahora, ¿no? Vale, ahora Vale, vale, vale Hay que encender esta mierda Antes no hemos llegado a tiempo Vale, antes no hemos llegado Vale Pero ahora nos hemos protegido Del ataque Vale, y ahora se pone Ahora se pone a tope Se pone a tope de malva Vale, ya me he enterado Ya me he enterado ¿Latamos a la cola? ¿O qué? Parece que reciben un poco El mismo daño Ambos Vale, ya me he enterado ¿Se ha muerto? Se ha muerto la cola Ah, no, se ha escondido No ha muerto, ¿no? ¡Hostia! Cuidado Menos mal que este Cura que lo flipas Se pone No hay tanto hecho Vale, pues no vamos a ir de Raikkon Levia Roll No hace falta No hace falta pillar nada ¿No? No hay ítems Ni mierdas Nada Vamos GG Vale Pues antes de reportar Lo vamos a dejar aquí ¡Hala! Nos vamos a hacer Raikkon Escribirlo en el chat Que toca Nos vamos a hacer Raikkon Levia Roll Eh... Por conveniencias Así que... Eso es todo Vamos a iniciar Raikkon Levia Roll Iniciar Raikkon ¡Hala! Nos vamos a pirar Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Eh... Tengo que darle algo Así, aquí Dos, uno ¡Para adelante! Inicia Raik ¡Ahora!